Hey que onda cracks ya estamos en un nuevo video para el canal chicos y recuerden que la meta para terminar el año es llegar a 15 mil suscriptores espero realmente que lo logremos, si no lo logramos no es que vaya a dejar de subir videos ya lo he dicho pero realmente me haría feliz si llegamos a 15 mil suscriptores se los agradecería un montón y estaría haciendo pues un sorteazo si es que llegamos a los 15 mil suscriptores así es que bueno recuerden que toda la meta de todos los videos son 400 likes todos los días en los últimos dos videos no hemos conseguido la meta espero que en este si realmente en este si lo vamos a conseguir todo el mundo que está viendo este video ahora mismo dejarle un like porque sé que alguna de estas sensibilidades voy a mostrar varias sensibilidades que sensibilidad utilizan los streamers, los proplayers, los mejores jugadores del mundo y estoy seguro que a algunos de ustedes pues les va a funcionar pues una sensibilidad, a algunos otra o sea a muchos les va a funcionar la de Faceway a otros les va a funcionar otra sensibilidad la de Ghost Aidan, la de Okaibo, voy a mostrar pues varias sensibilidades y estoy seguro que pues a todos les va a funcionar alguna sensibilidad de todas las que muestre así es que bueno ya no me voy a enrollar para nada no olviden código Yoshi, J-O-S-H-I pero con tres is tal cual como está apareciendo en pantalla porque estarían entrando a jugar conmigo en arena en más que nada pues en squad y todo eso en arena así es que bueno si tú quieres jugar conmigo pues mándame captura por Instagram de que estás utilizando mi código y pues ya te estaría tomando en cuenta para mi pues squad, el squad Yoshi así es que bueno comenta igual aquí abajo hashtag squad Yoshi y bueno ya no voy a decir nada más ahora si vamos a pasar a mostrar las sensibilidades ya que bueno pues están ya saben que pues es fácil ponérselas porque decidí hacer este video chicos porque bueno a lo mejor Faceway no ha actualizado sus sensibilidades de hace tres semanas o un mes pero bueno realmente pues a muchos les da flojera pues entrar al canal o bueno simplemente porque quise hacer una recopilación de las mejores sensibilidades que existen en Fortnite según pues todos ustedes según pues la comunidad de Fortnite así es que bueno y también pues por lo que yo bueno por lo que yo me las he puesto pues son cómodas no les puedo decir que pues he usado la de Faceway porque para mis suscriptores sabrán que yo no utilizo pues sensibilidades altas y la de Faceway se me hace alta pero bueno la de Goza Aidan, la de Okaibo pues si las he utilizado y son bastante cómodas así es que bueno ya no voy a decir nada más por eso decidí hacer este video no es que todas las sensibilidades sean actualizadas pero bueno tampoco tienen mucho tiempo y aparte son sensibilidades bastante bastante buenas así es que bueno pasemos con ello y bueno de buenas a primeras estamos viendo la sensibilidad de Faceway que bueno que vemos que tiene 1.3 bueno en esto de la construcción 1.3 y 1.3 en modo de edición esto lo trae un poco lento ¿por qué lo trae un poco lento? porque bajamos a bueno al apartado de la mira horizontal y vertical y vemos que en horizontal trae 78 bueno en los dos trae 78 tanto en horizontal como vertical trae 78% por eso es que al editar necesita pues tener bueno más que nada una sensibilidad pues más lenta obviamente aquí pues tiene 0% 0% 0 segundos esto lo tiene en off y bueno pues vamos a pasar a lo siguiente que bueno sería su vista horizontal y vertical también pero al correr o al mirar todo esto así es que bueno lo tiene 14% y 14% en las dos 14 0% 0% 0% 0 segundos igual abajo 0 segundos recordar que pues es otro de los mejores jugadores del mundo que se pasó de exponencial a lineal así es que bueno pues aquí apareció totalmente pues su configuración y me dicen Yoshi y su zona sin uso bro pues su zona sin uso es básicamente 0.07 en las dos tanto en el joystick izquierdo como en el joystick derecho así es que bueno no hay mucho que pues decir solo eso 0.07 en los dos joysticks y bueno vamos a pasar con la sensibilidad de Ghost Aidan espero que la de Faceway pues les haya funcionado bueno les vaya a funcionar yo realmente esa no me la pongo porque sinceramente yo no juego con sensibilidades así de altas o sea para mí esa sensibilidad es muy muy alta muy a diferencia de esta que ya está apareciendo en pantalla que es la de Ghost Aidan que bueno vemos que ahí pues está hasta está su cara y todo eso y bueno pues vemos que en la construcción y modo de edición tiene 1.7 en los dos aquí usar opciones avanzadas encendido vista horizontal 47% vista vertical 45% algo que pues realmente pues está cómodo o sea yo siento que eso eso si está más cómodo más moderado yo ahorita lo estoy usando en 42 así como les traje mi sensibilidad realmente no me acuerdo si lo estoy usando en 42 o en 40 pero bueno para mí pues me está yendo bien esa no digo que esta sea mala esta sensibilidad también es cómoda para los que ya juegan un poco bueno apegándose a sensibilidades altas así es que bueno pues tiene 47 y 45 aquí 0% 0% 0 segundos off y bueno vamos a pasar a lo otro de la vista horizontal y vertical que tiene 16% 15% en vertical 0% 0% 0.0 segundos es otro pro player obviamente de lineal bueno que se ha pasado de exponencial a lineal y bueno pues ahí está completamente su configuración y ajustes y bueno vamos a estar pasando a mostrar una sensibilidad de un youtuber de un streamer que me parece que tiene 300 mil suscriptores en youtube que bueno se llama Okaibo que bueno la verdad es una sensibilidad bastante cómoda esta si se las aconsejo que se las aconsejo que se las pongan porque realmente pues está bastante buena está cómoda si está un poquito alta a la hora de editar y todo esto bueno yo la siento ahí así ustedes pruebenla y díganme pues a ustedes como les va pero bueno esta sensibilidad si no la había traído al canal esta sensibilidad es completamente nueva hace 3 días me parece que la actualizó y bueno ya está apareciendo en pantalla y vemos que en zona sin uso 6% y 6% en las dos tanto en moverte como pues en lo de pues al girar la cámara y todo esto 6% en las dos vibración obviamente apagada bueno correr automáticamente con el mando pues esto lo tiene encendido y construir inmediatamente también encendido 0.200 segundos esto bueno no sé por qué lo tiene ahí así pero bueno vamos a bajar a donde está lo de construcción y modo de edición que bueno vemos que tiene 2.2 y 2.2 o sea en las dos en construcción y modo de edición tiene 2.2 así es que bueno creo que eso si está un poquito alto a la hora de editar un poco bastante alto la verdad yo diría pero bueno vamos a pasar por último a lo de la mira y bueno mira horizontal y vertical y vemos que tiene 54% en horizontal 58% vertical esto si ya está un poco más alto la verdad para mí pues ya no me acomodo tanto con esta sensibilidad más que nada pues al girar y todo eso siento que gira muy muy rápido que si es bueno para por si nos disparan de la parte de atrás y todo eso pues realmente pues tienes una reacción más rápida y bueno pues aquí tiene 3% 3% 0.12 segundos 10% en lo de la mira esta 13% en la mira vertical esto es más que nada cuando apunta y todo eso y bueno pues aquí tiene 0% 0% 0.0 segundos y bueno pues aquí por último tiene bueno vemos que es el último pro player que voy a mostrar el día de hoy que bueno es se ha pasado de exponencial a lineal vemos que pues los 3 que son bastante buenardos pues vemos que se han pasado de exponencial a lineal y la verdad es que pues creo que bueno para este top solo están ellos 3 cracks si ustedes quieren una segunda parte o sea si quieren que haga pues la segunda parte que en la segunda parte tengo pensado si le dan bastante amor a este video tengo pensado meter a 5 o a 6 streamers díganme a quien les gustaría que metiera en este top de sensibilidades en esta recopilación de sensibilidades díganme a quien les gustaría ver pues en el próximo video y bueno yo se los estaría trayendo al canal si veo bastante apoyo de ustedes pues compartiendo el video suscribiéndose aquí al canal si les funciona alguna de la sensibilidad y si nada más que decir cracks pues nada más era eso recuerden que voy a estar haciendo segunda parte porque bueno estos videos por lo regular tienen mucho más alcance ya que pues entran a ver sensibilidades a ver cual pues o sea entran a probar distintos tipos de sensibilidad y ya ven pues con cual se acomodan cual es la que les sirve así es que bueno realmente espero que alguna de estas 3 les funcione no son muchas pero son de los 3 mejores jugadores en el mundo bueno o Kaibo pues si está en un nivel un poquito más bajo eso no digo que sea un manco ni nada de eso pero realmente pues a comparación de Faceway y bueno Ghost Aidan también ya no es así como pues la estrella que era hace un año pero Faceway pues si sigue pues siendo de los mejores en el mundo Ghost Aidan también o sea realmente son sensibilidades bastante cómodas entonces prueben las 3 o prueben alguna de las 3 y pues díganme cual es la que les funcionó sé que muchas personas ya sabían la sensibilidad de Faceway o la de Ghost Aidan o la de Okaibo pero realmente pues yo que se los quería traer ahí así ya que bueno pues hay muchas personas que están buscando sensibilidades diario y todo eso así es que espero que una de estas 3 les sirva y sin nada más que decir ahora si nos estaríamos viendo hasta un siguiente video segunda parte 400 likes para la segunda parte y sin nada más que decir ahora si cracks nos estaremos viendo hasta un siguiente video código Yoshi J O S H I pero con 3 I's tal cual como apareció en pantalla al principio y recuerden pegarle un buen like al video si les funciona la sensibilidad adiós